torto a la turca si oímos con atención su canto oiremos un cu realizado tres veces en cada repetición característico de esta especie se trata de una tórtola originaria de asia y medio oriente que en el último siglo se expandió por gran parte de europa y el norte de áfrica esta tórtola mide entre 29 y 33 centímetros de largo su plumaje presenta colores muy claros y agrisados siendo más rosado en la cabeza y pecho en el dorso de un marrón claro se caracteriza por presentar medio collar negro detrás del cuello este ribeteado de blanco su iris es rojo oscuro y su pico negro su cola es larga los juveniles no presentan collar o no es muy visible esta especie fue introducida en islas bahamas en la década de los 70 y de allí se fue expandiendo hacia la florida y gran parte de norteamérica en toda su actual distribución esta especie se puede hallar durante todo el año en europa estas aves habitan en entornos urbanos y áreas rurales esta anida los árboles y edificaciones su alimentación se basa en semillas brotes e insectos en algunos casos de alimentos que desechan los humanos chingios para la luz los מצos de la luz y anda en estos casos de estos casos de personas y así es que se encuentran todos los cigarrigos en la luz y en el interior en la luz en la luz en la luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.